Hola a todos, muy buenas a todos. En el video anterior, logramos desarrollar prácticamente todo lo que era la funcionalidad de nuestro backend, dentro de lo que era nuestra aplicación. En sí, definimos cada uno de los métodos de la clase DAO que afecta a la tabla contactos. Creo que estamos en condiciones de comenzar a trabajar dentro de lo que es el frontend de nuestra aplicación. Bien, para ello, si más no recuerdan, en lo que sería la pantalla principal o donde se encuentra la lista, el listado tenía una forma particular. En esta entrega, veremos la definición de lo que son los adaptadores personalizados y el concepto de inyección de vistas. O inflar vistas, logrando que un view group, como un list view, tenga una visualización un tanto diferente a las listas que conocemos. Para ello, en primera instancia, definiremos un layout, al cual llamaremos ItemLayout. Si recuerdan, esta vista será la que básicamente se insertará o se inyectará dentro del layout del view. Bien, para esto, en particular, vamos a usar una estructura para visualizar la información. Para ello, vamos a pegar ya una estructura un tanto definida. Bien, que es básicamente una estructura que define el poder visualizar el nombre y apellido, el domicilio, el teléfono, el email. Por así decirlo, sería como decir que este layout visualmente se insertará dentro de lo que es cada uno de estos ítems, dentro de lo que es mi list view de la pantalla principal. Bien, para ello, definido nuestro ItemLayout, definida nuestra interfaz principal, procederemos a crear un adaptador personalizado. En primera instancia, vamos a ir a lo que sería, generaremos una nueva clase, la cual llamaremos, en este caso, ListView Adaptador. Le damos OK. Lo siguiente será, extender, para lograr un adaptador personalizado, es necesario extender de la clase BaseAdapter. Por defecto, la clase Adapter, la clase nos indica que hay métodos que no fueron implementados. Haciendo Alt-Enter, logramos determinar cuáles son los errores, para lo cual diremos que implemente los métodos. Y nos da una serie de métodos ya definidos, para un adaptador, los cuales, sobreescribiremos. Le damos OK. Y ya nos generó los métodos a sobreescribir. Como segundo paso, un adaptador personalizado, siempre, o por lo general, recibe, del exterior, Lo que sería, lo que sería, el contexto. Y lo vamos a llamar M-contexto. El siguiente paso sería, que reciba, básicamente, una lista de contactos. Que es nuestra entidad, a la cual llamaremos, Listado. El siguiente paso sería, definir el constructor, el cual utilizará el adaptador personalizado. Para eso, hacemos botón derecho, y decimos, Generate, para lo cual vamos a generar un constructor. Marcaremos las dos propiedades que tenemos, que facilitan el encapsulamiento de los datos. Y sobreescribiremos el método, GetCon. GetCon va a ser, básicamente, un método que nos retorna la cantidad de elementos de la lista. Y sería, una cosa como, listado, de punto size. Con eso, obtenemos la cantidad de elementos de la lista. El método GetItem, el método GetItem, es un método que retornará el objeto de la lista, en el cual nos encontramos. Por lo cual, sería, una cosa como, listado, de punto, Get, y repasamos la posición. Con esto, estaremos retornando el objeto de la posición determinada. El GetItemID, en nuestro caso, nos va a devolver el ID de la clase contacto. Y sería, algo muy parecido a lo anterior, sería, listado, de punto, Get, al cual le pasamos la posición. Y el cual, al objeto, hacemos referencia al método que se llama GetIt. Con eso, perdón, me olvidé, de marcar, retorna el objeto de la posición indicada. Y este método, me retorna, retorna el ID del objeto seleccionado. Ok, y ahora, viene el método más importante. Bien, el método, lo siguiente, en primera instancia, será el crear el objeto Inflate, que será un layout de layout Inflate, que vamos a llamar Inflate. Va a ser igual a layout Inflate from el contexto, que en mi caso se llamaba mcontexto. Con esto definido, nosotros podemos definir la vista Item, que vamos a decir que va a ser igual a un Inflate. 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 Y va a recibir el layout, el layout que definimos anteriormente, que lo llamamos ItemLayout. con eso ya obtenemos la referencia al item inflando nuestro nuevo layout a partir de acá es igual a cualquier a cualquiera de los de los ejemplos en los cuales accedemos a la referencia de los objetos en nuestro caso por ejemplo sería lo siguiente primero definiremos los objetos a los cuales vamos a llamar txt nombre por ejemplo que va a ser igual a un txt no un textview vamos a usar la vista que inyectamos y vamos a hacer referencia al método bainfyid al cual lo buscaremos por txt nav el siguiente es definir para lo que sería el domicilio el casteo de txtview en la vista existe el método es findbyid la referencia la referencia es txt domicilio vamos a hacer lo mismo para lo que sería el txt teléfono vamos a repetir el paso para todos los elementos que se encuentran en el layout del item por último sería el txt email textview de .item de .findbyid del elemento del id de .mei de .mei 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 vamos a seleccionar este y con eso tenemos la referencia a los elementos de la vista que acabamos de inyectar y uflat ahora nosotros deberíamos obtener un objeto de tipo .mei y .mei contacto al cual llamaremos objeto para ponerle algún nombre al cual vamos a llamar al elemento get al cual le vamos a pasar una position con lo cual vamos a obtener el objeto el cual debería el cual debe asignarse a estos controles y vamos a asignarlo y vamos a asignarlo vamos a decir objeto de .gateNombre por ejemplo vamos a decir que el txt de domicilio de punto ctex va a ser y vamos a llamar a dirección llamar a teléfono al cual le vamos a asignar el valor del objeto de .gateNombre por último por último vamos a asignarle el valor a email en log web le vamos a asignar y el valor del método que es email con eso ya prácticamente tenemos nuestra vista por lo cual podría hacer simplemente un return del item y con eso medianamente ya definimos nuestro nuestro adaptador como verán no fue nada complicado definir nuestro adaptador personalizado ahora desde nuestro main activity llamaremos a a lo que sería nuestro main activity vamos a main activity y dentro de lo que es mi main activity yo podría debería hacer primera referencia a el a la que se ha dado lo cual se llama contacto dado vamos a dirigir 1bj dado 1bj contacto el cual va a ser un de contacto dado el cual recibía el contacto lo siguiente va a ser hacer referencia a lo que es el adaptador personalizado el cual es en nuestro caso se llama diviu adaptador no se llama adaptador se da igual a unión de diviu adaptador que en nuestro caso recibe un contexto y la lista y una lista de contactos en nuestro caso que en mi caso sería vj contacto del método que se llama todos los contactos por ejemplo con eso ya tenemos nuestro adaptador cargado o asignado o asignado lo siguiente será hacer referencia a quien claramente a lo que es un list view que hace referencia al control y view de nuestra main activity con esto deberíamos hacer algo como el castelo primero y el método es el de edi . litiu como lo habíamos llamado vamos a ver como llamamos dentro de lo que es nuestro main activity a este litiu lo llamamos litiu lo llamamos litiu con eso ya obtenemos la referencia y el siguiente paso va a ser a ese lista de contacto que definimos es asignarle al adaptador que va a ser claramente nuestro adaptador que va a ser que definimos con anterioridad con eso ya deberíamos estar en condiciones de mostrar información pero claramente como no hay datos cargados dentro de lo que era base de datos no lo va a ser para eso utilizaremos un pequeño jacodeo con un método que simplemente lo único que hace es insertar el de manera inicial datos dentro de lo que es nuestra base de datos es por online es simplemente de modo para precargar algo y poder mostrar algo el método el método simplemente lo único que hace cargar datos es crear objetos de tipo de tipo utilizando su clase dado como sea persona familiar laboral entre otras muestra un poquito los métodos digamos de la utilización por dentro de lo que era low cut finalmente crea algunos objetos contactos inserta datos dentro de nuestra base de datos dos en este caso la idea es poder mostrar la del desarrollo de esta parte para eso eh vamos a llamar a el método este al iniciar método lo siguiente que nos queda por hacer es ejecutar nuestra aplicación y nos dice que esta colina enamorador le damos ok y wala y podemos ver nuestro listado principal ya con datos que fueron precargados por el método llamado cargando datos. Recordemos que lo único que hace es arcodear o crear ciertos datos de prueba dentro de nuestra base de datos. Esto ha sido todo por hoy. En las siguientes entregas veremos cómo utilizar lo que es nuestro backend desarrollado para hacer la alta, la edición y la eliminación de datos dentro de nuestra base de datos SQLite. Y para finalizar veremos las virtudes del uso de la librería de inyección de vistas para facilitarnos un poco la vista. David, será hasta la próxima. Gracias.